Sí, gracias a Dios me siento todavía bien. Creo que tengo, como dicen, gasolina en el tanque. El día que yo voy a querer no pueda, me voy para mi casa, pero gracias a Dios me dieron otra vez oportunidad. Me dijeron que venga a jugar, para que ayude también a los muchachos jóvenes. Bueno, siempre digo que estoy viendo un grupo muy bueno. Primer día de entrenamiento, más de 30 jugadores como veteranos. Tiene un Joane Cepi de Carlos Martínez. Un grupo muy bueno, uno está nuevo y veo que hay posibilidad, uno nunca sabe. Uno tiene que pedirle a Dios salir a jugar todos los días y uno nunca sabe hacer trabajo todos los días y creo que tenemos buen equipo para conseguir la 23. Bueno, sí, yo gracias a Dios estoy ready. Yo siempre me mantenía practicando, no constantemente en bateo y eso, pero siempre en mi físico siempre me mantengo trabajando. Por eso vine temprano para los entrenamientos, para ponerme más ready y con el favor de Dios da todo en el terreno. No, yo vengo haciendo sin hace dos semanas, me siento bien y no he dejado de batear, gracias a Dios. Como te dije, el cuerpo todavía está respondiendo bien y esperemos en Dios que las lesiones no me ataquen, pero confío en Dios que todo va a salir bien. No, yo voy a jugar, yo soy un jugador activo, yo voy a jugar con el favor de Dios, pero tú sabes que es un man y el nuevo y siempre ellos buscan los veteranos a buscar consejos en qué los puedo ayudar con el equipo. Como te dije antes, yo vine aquí para ayudar a los muchachos jóvenes y tener una dupla ahí entre Juan Carlos, yo, Maya, tiene un grupo muy bueno. Bueno, lo veo bien, la contratación es muy buena, tiene un yo en ICP, que yo creo que se ve bien, el mejor que trabajó bastante. Yo digo que si ese muchacho viene ready va a dar mucha agua de bebé aquí, tiene... Yo nunca en mi vida, tú sabes, yo siempre no hubo un caballero venido a los entrenamientos, tenía muchos que no venía, pero yo vi tres gringos ahí, tres americanos, parece que la cosa está buena aquí y como te dijo, ahorita hay 38 jugadores el primer día, que eso da buena vista para el equipo. No, lo veo bien, es un man y el que conversa con los jugadores, siempre está hablando con él y cosas. Aleje lo conozco yo de chamaquito, yo soy del tiempo de él, somos como del mismo sitio en la capital, de los kilómetros. Entonces él también fue que me dijo, yo quiero que me ayude, yo voy a hablar contigo siempre y cosas para que me ayude con los muchachos jóvenes y ya me dio la autoridad que yo soy el dueño del dogao, del clubao también. Sí, ya no quiero jugar más pelota, quiero jugar este año si Dios quiere o no sé todavía, pero ya para jugar para Estados Unidos, ya yo de carteto, quiero estar con mi familia, mis hijas y estar en mi casa ya. Música Música Música